El doctor Carlos Martínez dice que no hubo mayores novedades en el evento realizado el día sábado en el Coliseo Miguel Ángel Albuja. Se clausuró la Galiera a la Merced en el barrio del mismo nombre de la parroquia de Tambillo, por no tener los permisos de funcionamiento y encontrar a un menor de edad en su interior. En los eventos públicos y cerrados está prohibido fumar, así es que se decomisó todos los tabacos encontrados. Como ustedes saben, venimos realizando diferentes eventos operativos semana tras semana, lógicamente parte de esta novedad. Tenemos que el día sábado, por parte de la Alegación de Intendencia, autorizado por la Intendencia de Policía de Pichincha, se dio un evento en el Coliseo Miguel Ángel Albuja de la parroquia de Machachi. En el mismo que, lógicamente, se montó un operativo, y aparte de aquello por cuanto es un evento cerrado, como se los ha venido indicando a cada una de las personas, es necesaria la presencia de guardia y seguridad privada, ya que la Policía Nacional está para resguardar la seguridad del orden público, más no para eventos, sobre todo con fines de lucro, que son privados. Entonces, de una manera coordinada, es lo que tengo entendido, de acuerdo al COS, que son los que autorizaron, que es de acuerdo a la capacidad de personas, 20 guardias de seguridad para la parte interna del evento, y lo demás, nosotros estábamos con la Policía Nacional, sobre el control cero expendio de bebidas alcohólicas, tanto dentro como en las afueras, como parte de esas disposiciones. Lo cual no se suscitó mayor novedad, eso de la una y media, o cuarto para la dos de la mañana, se había finalizado el evento con un último grupo, se procedió a hacer un pequeño barrido de las personas, y nos retiramos del dicho local. A la vez, también nos trasladamos, en este caso, a la parroquia de Tambillo, en presencia también con la señora teniente político de Tambillo, y entre las novedades hubo una clausura de una gallera en el barrio La Merced, de hecho la gallera se llama también La Merced, por lo tanto encontramos un menor de edad, y no tenía los permisos de funcionamiento, en este caso del 2014, para que funcione como tal. Entonces, como podrán ver, tanto se hizo operativo de control, como a la vez el operativo de control en lo que es eventos públicos, y más allá de la clausura, no suscitó ninguna otra novedad, se ha hecho cumplimiento total en lo que es ser expendia de bebidas alcohólicas. Como parte de esa autorización, en las puertas de muchas personas se han dado cuenta que se les buscaba, se les registraba, tanto mujeres y hombres, y en el caso de encontrar alguna bebida alcohólica, inmediatamente se les decomisaba. Entonces, van a venir diferentes grupos de eventos de esa forma, van a venir con esas mismas disposiciones legales, y por tanto tomen en consideración, para cualquier evento que quieran participar, de repente sucede la identidad, y que no pueden ingresar bebidas alcohólicas. Igual, se hizo un control de acuerdo a la ley anti-tabaco, tampoco podrían ingresar con tabacos, también se les hizo el decomiso a los tabacos, fue algo también un poco novedoso para las personas, porque hay que tomar en cuenta que es un espacio cerrado, porque pueden ir otras personas que les afecta como niños, ya que es un evento público de presentación de artistas, y obviamente van familias, personas de tercera edad, etc. Así que, el que quiera fumar es al aire libre, y no en espacios cerrados, de acuerdo a la ley. Pero siempre también es importante dar las recomendaciones, en este caso, hablando de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, la prohibición que se tiene los días domingos. Bueno, si bien es cierto, venimos haciendo estos operativos semana tras semana, o por lo menos cada 15 días, y semana tras semana también de forma conjunta con los clientes políticos, los días domingos, en especial, es el ser expendio de bebidas alcohólicas, es decir, las personas que vendan, no deben vender los días domingos, no debería haber quienes provean bebidas alcohólicas, caso contrario, nosotros llegaremos, y tranquilamente tendremos que proceder a la clasura del local.